No se te olvide suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos Hola amigos de youtube pues estamos con un nuevo video para el canal chicos Y durante hace unas horas pues anunció algo grande Para los que ya estaban aburridos con la Gira Tour o no se si esto les va a aburrir también Pero han cambiado los eventos y en esta ocasión se llaman ahora, se llaman PES MOBILE LUNES Así se diría en español PES MOBILE LUNES Así nomás, que quiere decir con este PES MOBILE LUNES Ellos quieren que cada semana tu empieces super bien jugando y todo Y han decidido tirar unas pequeñas campañas que cada lunes se van a estar cambiando Ya tenemos la de la... pueden ver los buzz draws Vaya, han tirado ese TAN TOUR de equipos nacionales Si, han tirado ese pequeño porque cada lunes en algunos países En el caso de mi país se cambia a las 11 de la noche Se cambian los eventos En nuestro... bueno En Centroamérica sería domingo a las 11 de la noche Ya en otros países ya sería lunes Por eso le han puesto PES MOBILE LUNES Pero bueno, que consiste en esto Le vamos a dar aquí un toque Aquí está chicos Como pueden ver son las 3 selecciones Inglaterra, Bélgica y Alemania Entonces, que es lo que nos han dado Para que ganes monedas MyClub Representantes Aquí conforme vayas pasando Pues aquí te vas dando cuenta 30 monedas Representante Silver Representante Superador Entrenadores Y sucesivamente 120 monedas 30 monedas Está bonito Está bonito Así para los que no sabían nada de esto Para los que no sabían nada de esto Ya se los informo Cada lunes se van a estar cambiando este tipo de eventos Empezaron con el Tiantour Que les digo yo De equipos nacionales De equipos nacionales Por favor déjenme en la cajita de los comentarios Ustedes que opinan acerca de esto Les parece bien Les parece malo Este tipo de evento Le vamos a ir al correo Aquí está, B National Tiantour Ahí está Así que esperar el próximo El próximo lunes A ver con que nos sorprenden Si nos sorprenden con otro De estos De De los equipos nacionales O Creen que van a mandar La International Champions Cup Se los leo en los comentarios Si nos retrocedemos A PES 2017 El International Champions Cup Empezó el 27 de julio O sea También podría empezar El 30 de julio Podría empezar La International Champions Cup Es momento de esperar Es nada más esperar Ya que con este nuevo evento Que han mandado Pues cada lunes Se van a estar cambiando Tal vez puede afectar A esto Y chicos Les tengo una gran noticia Mañana Tendrán un video Super épico Es acerca del torneo De Fernan Juegos Así que Muy atentos Porque mañana se viene El video épico Así que Chao 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 Chao